Si es muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos te entiendes nunca regresas No te olvides, déjame que te bendiga Porque sin la vida hice que volverás Y ha llegado el momento en que quieres volar Para otros desformar y amar Soy humano y lo entiendo y yo detengo Tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal que pase tus derechos Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo quieres como a mí No lo acaricias nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí No te creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero tu vida se te olvida que eres mía Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí